Jesús camina sobre el lago. Relato de un milagro que hizo Jesús. Un día, los amigos de Jesús, los discípulos, cruzaron con el barco el lago. Jesús se había quedado atrás, hablando con Dios. En ese momento se levantó una gran tormenta. Los discípulos, con mucha dificultad, lograron que el barco no se hundiera. Entonces vieron a una persona sobre el lago que se dirigía hacia ellos y se llenaron de miedo. ¡Miren eso! ¡Qué es! ¡Debe ser un fantasma! gritaron. ¡No tengan miedo! dijo el hombre. ¡Soy yo! Entonces, ellos reconocieron que era Jesús caminando hacia ellos sobre el lago. Pedro, asombrado, le dijo, ¡Jesús, permíteme caminar sobre el lago hacia ti! Jesús le permitió a Pedro salir del barco y él comenzó a caminar hacia Jesús. Pero cuando Pedro vio las olas, se asustó y comenzó a hundirse. ¡Jesús, ayúdame! le rogó. Jesús entonces tomó su mano y ambos regresaron hacia el barco. ¿Por qué todavía tienes una fe tan pequeña y aún dudas de mí? Le preguntó a Pedro Jesús. Mientras caminaban hacia el bote, la tormenta se calmó y todos lograron cruzar al otro lado del lago. ¡Suscríbete al canal!